Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos De cada día, antes que nada Recordaros que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic En ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo A este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya Unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta el centro de mi blog Donde tenéis recopiladas principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario Hablamos de alguna nueva, la añadimos A esta lista, tenéis el nombre De cada promo, el beneficio, regalo, descuento, cuerda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta Fantástica promoción Que va a comenzar mañana Día 30 a las 5 de la tarde Y es que atención Vamos a tener el juego Fórmula 1 del 2019 De forma gratuita Hasta el día 4 de mayo Es decir, vamos a poder disfrutar Todo el fin de semana De este pedazo de juego increíble Como digo La promoción aún no está activa Por lo tanto En la descripción del vídeo Os dejo el enlace Vale Os va a llevar hasta aquí Os va a decir que vale 54,99 Pero, pero Ya veréis como En principio Si se cumple lo que han dicho El día 30 Es decir, estamos a 29 Es decir, mañana a las 5 de la tarde Hora española Vais a ver Cómo vamos a poder jugar Y disfrutar de él De forma totalmente gratuita Durante unos días Por los gráficos Por el diseño Tiene pinta de que es un juegazo Poco más Simplemente Si queréis disfrutar de él Pues ya sabéis Descripción del vídeo Tendréis el enlace A partir de ahí Pues simplemente El proceso de siempre Le dais a jugar Y listo Ahí viene a tener una cuenta En Steam Que es gratis Y nada más Si os surgiera Cualquier tipo de duda Hoy o mañana Que será cuando lo abran Pues ya sabéis Que podéis Dejar un comentario En la descripción del vídeo Y yo como siempre Os ayudaría Encantadísimo Poquito más habría que añadir La verdad Simplemente Que si os ha gustado el vídeo Os animo como siempre A que dejéis un like No os olvidéis De suscribiros al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós